Fundación Nime Watson, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una prueba de amor. Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. Dado que la actividad predominante en todo el departamento es la agricultura y la ganadería, la universidad se especializa en formar profesionales en ese campo. Sin embargo, también da cabida a otras carreras, entre ellas la de derecho, de donde salen muchos abogados. A las 10 de la mañana, ese lugar de estudios es un hervidero de jóvenes que esperan el inicio de su próxima clase. Unos en grupos, moviéndose por los pasillos, otros sentados en los kioscos tomando refrescos, y algunos sentados en las bancas, cobijados por las sombras de frondosos árboles. En una de ellas, está Irma con Claudia, quien el día anterior, estuvo animando a su madre para que se hiciera de nuevo la prueba del VIH. Esta vez, las jóvenes conversan acerca de sus propios problemas. ¿Pero qué ha aventado este magia de Jorge, loquita? Me lo estás diciendo y me cuesta creerte. Definitivamente. Leslie le movió el piso. Hasta que se me fue el alma a los pies cuando lo vi paradota en la puerta. Y no se mosqueó doña Rosalba, Irma. Cuando no, brother. Se puso chiva. Todavía no me ha dicho nada, pero vas a ver. Segurito que me la tiene en el círculo de espera, como dicen en el béisbol. No dejes que te ponches, sí, loca. Bueno, ¿y el tal Jorge? ¿No lo has visto? Miralo si se ha aparecido. Sabe lo que le espera al baboso este. Le voy a pegar una cabada que no va a volver por otra. Pero qué bandido, ¿verdad? Como Leslie le movió el piso, debía haber dicho, camarón que se duerme, amanece frito en la paila. Así lo voy a dejar en cuanto lo vea. Más frito que frijoles quemados. Ay, imagínate, loca, de puro aire, meterme en problemas con mi mamá. Bueno, pero ¿vos qué le dijiste? Que a mí lo que me interesa es estudiar. Si a mí Jorge me gusta, es buena nota, ¿para qué? Pero yo no estoy apurada, Claudia. ¿Vos te acordás cómo era yo antes? Pues sí, hasta estabas de loquita queriendo dejar de estudiar para irte a los Estados Unidos. Y vos me detuviste, me agarraste de encargo hasta que me convenciste. Claudia, ¿ya viste quién está en el kiosco? ¡La Mayela! Te dejo. Ella debe estar esperando al tal Lorente. Y con disimulo voy a ir a hablar con ella para que se avive. Dale. Nos vemos, loquita. Nos vemos en clase. Perfecto, Magdalena. Excelente. Fue lo mejor que pudiste hacer porque en ese momento vos no podías saber qué hay detrás de esa propuesta. Y menos con ese mensajero. Por eso te pedí que vinieras, Víctor. Vos sos hombre de partido y sabes mejor que yo cómo es que funcionan esas cosas. Lo que me llama la atención es que la carta viene firmada por el secretario general. Aquí hay dos cosas. O José Ignacio logró presentarle la idea como bien atractiva y lo convenció, o el secretario general está en la jugada. Y eso hace más peligroso a José Ignacio. Por supuesto. Porque entonces vamos a tener que enfrentarnos al que maneja la maquinaria del poder. ¿Te oí decir vamos, Víctor? ¿Dijiste vamos o dijiste vas a tener qué? Dije vamos, Magdalena, porque veo que la cosa no es fácil. Aquí se están jugando quién sabe qué clase de intereses. Y no te voy a dejar peleando sola con esas arañas, con esas víboras. Te agradezco mucho, Víctor. No sabes lo que significa para mí que digas eso. De nada, niña, de nada. Va a ser un gusto para mí. Bueno, oíme bien lo que vamos a hacer. Si acaso José Ignacio te llama para preguntarte qué has decidido, decirle que la seguís pensando. Júgale un poco. A ver, a ver, explícame eso. Hacele creer que lo más probable es que aceptes. Déjalo así entre sí, quisnoquis. ¿Y mientras tanto? Bueno, mientras tanto yo voy a ir a la capital a buscarlo, a hablar con él. Pero es que... No te preocupes. Voy a ir con el pretexto de saludarlo. Acabo de venir de México, ¿o no? Pues sí. Qué mejor pretexto para ir a saludar a un colega de la Asociación de Ganaderos del Sur. O a un correligionario. Así que no te preocupes. Algo le voy a sacar a ese delincuente. ¿Y de ahí, sobrina? A esta hora y acostada en el sofá. Pero si son las diez de la mañana. Ay, tío. Esta barriga me da sueño, pero es un sueño tremendo. ¿Y usted? ¿Qué anda haciendo aquí a esta hora? Ando trayendo unos documentos que se me quedaron, pero ya me voy. Ay, no, tío. Siéntese un ratito y me acompaña. Solo un ratito. Ay, está bien, está bien. A ver, ¿qué querés? Hablar con alguien, tío. Solita aquí. Me da por pensar cosas. Me entra desesperación. Y empiezo a maldecirme. Y a maldecir a esos burros con los que me metí. Yo no quería salir embarazada, tío. Ni por aquí se me cruzaba esa idea. Bueno, bueno, pero no te cuidaste. Pues sí. A cada rato me pregunto. ¿Por qué Edwin y Armando nunca quisieron ponerse un condón? ¿Por qué? Bueno, te voy a decir algo, Martita. El condón es más viejo que el pinol. Tiene su historia. Ah, pues, el condón no es algo nuevo. ¿Qué va a ser? En el internet me di cuenta de cuál es su historia. Fíjate que el condón es desde el tiempo de los egipcios. No le creo. Desde entonces existen. Así igualito que los de ahora. No, 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 no. Lo que pasa es que en esa época hubo una gran epidemia de sífilis. Así como ahora la epidemia del VIH y el SIDA. Entonces, los egipcios, para no morirse, utilizaron como condón tripas de animales. Limpias, claro. Las lavaban bien y les hacían un nube en la punta. Y así se protegían. Se las sabían todas esos mayos. Y después... Pasando los años, la propaganda sobre los condones iba dirigida a los soldados. Y comparaban a las trabajadoras sexuales con las balas del enemigo. Ahí ha de haber estado toda la confusión. Sí. Porque la mayoría de la gente pensó que eso no era para ellos. Porque no eran ni soldados ni trabajadoras sexuales. Entonces, las amas de casa pensaron que ellas no debían usar condón porque no eran mujeres fáciles. Claro. Desde entonces viene la cosa. Ahora, la epidemia del VIH impone la necesidad de usar condón para prevenir. Y ahora ya no son de tripas de animales, de ovejas y hasta de chancho. Ahora se ha venido perfeccionando su fabricación a tal grado que ahora es el método de prevención más seguro que existe. Ahora hay de diferentes sabores, tío. Formas, colores, para todos los gustos y para cada tipo de relación sexual. Ah, ¿y entonces? ¿Por qué no le exigiste a esos hombres su uso? Yo se los pedía, pero nunca me hicieron caso. Bueno, tío, mejor cambiemos la plática. ¿Cuándo va a ir a Santa Catalina? Pues lo que me atrasa es la respuesta de Magdalena. Porque si dice que no, pues voy a atacar por el lado de la muchachita esa. Ya está rayado el cuadro. ¡Eso, Tito! ¡Eso! Fue madre susto el que nos dio con ese patatú, señora. Yo hasta le recé la oración del bien morir. Ya estás de bandida, Guillermina. Te veo sospechosa. Yo creo que estás queriendo que me muera para quedarte con Tuto. Dios me libre y con Dios me ampare. ¿Yo para qué quiero ese viejo? Si yo me voy a enjaranar con un hombre joven. ¡Sos valiente! Todavía tenés esperanza. Son fregaderas mías, señora. ¡Jodarria! Pero vea de verdad. Deje de andar pegándonos esos sustos. Cuando quiere echarse su piquiñuki, avise con tiempo su parada. ¿Y eso, niña? Y de ahí. Si apenas le metí el café negro con guaro, ¡ay, nomasito se puso buena! Y lo peor es que al pobre don Tuto por poco se le arruina su cardio. ¿Su qué? Su cardio. Esa vaina que está en el huachu. Eso que a tanta gente se la lleva al cementerio. ¡Ay, Guillermina! Es miocardio. ¡Mio cardio! Si es que no es el de usted. Es el de don Tuto. Guillermina, componete, niña. Si es por hacerla reír, señora. Para jocharla y que se anime. No soy tan iletrada. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Yo me aprendí las tablas a punto de chilillazos. Con un chilillo de palo de jícaro me daban. ¡Qué grosería, niña! Mi tata me preguntaba. A ver, tres por tres. Y yo decía, ¡quince! ¡Iguau! El chilillazo en la canilla. Y así aprendí. ¿De verdad? Bueno, vamos a ver si aprendiste. Ajá. A ver, ¿cuánto es tres por tres? Y de ahí, doce. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! Eso es lo que quería. Verla animada, riéndose. ¡Ay, Guillermina! ¡Ay, Guillermina! Este asunto de la abrigida con Marianela, ¿sabes qué, hija? Está haciendo mucho daño. ¿Por qué quiere? No le ponga mente. En el camino se arreglan las cargas. Ahí va a ver que dentro de un tiempito van a estar de amor puro. ¿Vos crees, Guillermina? ¡Mire! Como que dos más dos son... ¿Cuánto es? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto es! ¡Ya la paseaste vos, Guillermina! ¿Qué pasó, loquita? ¿Cómo estamos? Hola, Jorge. Por poco le pisas la cola a la mayela. Desde hace rato te estoy viendo, Claudia. Estaba en un solo huere, huere, huere con la chavala. ¿La convenciste? Ay, no sé. Esa chavala tiene muchos problemas. ¿No te gustaría tomarte una gaseosita conmigo? No, gracias, Jorgito. Después llego sin hambre a mi casa. Ah, bueno. Si yo tengo que hablar con vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ya te descubrió toda la marimba, la Irma. ¿Sí, amor? No, no. No sabías que eras tan aventado, Jorge. Ve, me has dejado con la boca abierta. Sí, hombre, es que así es. Si no me pongo las pilas ahí salgo perdiendo, Claudia. Además, esa magia de Leslie no me va a venir a embancar con la Irma a estas alturas del campeonato. Mira, no te equivoques con la Irma, Jorge. Ella es alegre, ella friega, vacila, pero hasta ahí. Bien que sea alegre y bien que friegue, pero yo la vi, la vi coqueteando con ese maje. ¿Y de ahí? ¿Y qué tiene de malo? A una le puede gustar un chavalo, pero eso no quiere decir que ya se va a enredar con él. Yo, mira, yo no sé. Yo la voy a pelear con ese maje, vas a ver. ¡Hala, Jorge! Pero si solo fue un piropo, de ahí no pasó. De ahí no pasó. Pero puede seguir jodiendo ese maje. ¿No dice que va a estudiar aquí también? Pues sí, él va a seguir sus estudios con nosotros. ¿Y sabes qué? Ajá. Mejor andate acostumbrando, porque va a estar en el mismo año con la Irma y conmigo. No, no puede ser posible. ¡Ay, Dios santo! Ve, ese maje ya se ganó un enemigo. Si se mete en mi terreno, te soy sincero que ese maje se jode. Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes, a esta hora, y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico. Una prueba de amor, arroba, nimewatsin.org.